Dándole a la siguiente partida Ya ves, ya ves Vale, vuelvo a ser el asesino Tengo que sabotear, ¿vale? Por nada, sabotearé Vale, bueno, antes he ganado ¿Qué cojones? ¿A por quién voy tú? ¿A por el Stratus? ¿A por el Stratus tú? Me gustaría matar a Stratus, pero claro Igual es un ganteo A ver Sabotear ¿Cómo saboteo, tío? ¿Cómo saboteo? ¿Pero si no sé sabotear? Tengo un por culo, tú El Corvus ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, tú! Fuera Sabotear ¿Esto qué es? No sé, voy a tocar todo, ¿vale? Vale No sé qué he hecho ¿Qué es esto? He cerrado las puertas, tú Me he quedado aquí encerrado Me he quedado encerrado Me he quedado encerrado He cerrado puertas Vale ¿Qué pasó? No sé No he visto nada Me he encontrado el cuerpo de Corvus Ahí tirado Pero bueno ¿Dónde? ¿En qué sala? ¿En qué sala? ¿En qué sala? Vale, pues era casi a la izquierda Al todo donde hay una especie de nave Pues un poco más para la derecha Pero no sé decir Es una sala muy pequeña Muy pequeña ¿Dónde las cámaras? ¿Abajo del reactor? Sí, en la sala de los escudos Puede ser En la derecha Sí, cuadro muy pequeño Sí, a la izquierda Pero no he visto a nadie Ni idea No me he conocido a nadie Ni con nadie, ni con nadie No he visto a nadie A nadie, a nadie A nadie, a nadie A nadie, a nadie A nadie, a nadie Vale, Stratus estaba conmigo Y de hecho yo estaba sospechando de él Sí, nos hemos quedado ahí encerrados Yo tengo que decir Que he sospechado de Stratus Porque cuando han hecho Lo del sabotaje No ha venido O sea, he ido yo A hacer lo de los números Y él se ha quedado ahí Sí Y cuando ha venido el reactor Y se ha quedado un rato Y se ha quedado un rato Ojo Que es la descargada de archivos Yeah Yo sé que yo me quedo encerrada En administración Entre dos puertas Con no sé si Yo también Nosotros Estábamos nosotros Sí Éramos cuatro Sí, sí Vale Estaba Pues ahí tenéis que sacar a uno De esos cuatro Estaba Braster Estaba Marta Y Sí Spirit y yo O sea que fuera estaba Flogar, Wiki, Diego y Lucía Así que Vaya Ahí tiene Es que Vaya Yo estaba a la derecha Que estaba cerrando la puerta Y no podía entrar a ningún sitio Yo no he visto a ni uno Todos estáis encerrados Bueno Yo estaba a la derecha Estás a la izquierda A preguntar a los que estaban A la izquierda Claro Mira, tenemos que equipear Tenemos que equipear Porque no tenemos ni idea Pero te prometo Te vengaré Si me está escuchando Aunque he de decir Que no me fío a nadie Wiki, eh Ah, vale Pues, eh Estratos Te voy a matar Espérate Está muy callado Esperate que votaste Porque estaba solo No sé qué decirte Porque es que estaba solo Yo No he visto a nadie Madre mía Que panza de mentirosos Estratos Te voy a matar, tío Al final del cuchillo estoy Te voy a matar, desgraciado Vale, perfecto Misión Estratos Estratos va a morir Vas a morir Estratos como una rata ¡Mato! Por Dios Esto en el interior Vale Vale, que me veo por aquí, tío Ahora que me veo por aquí En cuanto vea alguna Me la zampo Uy, Lucía Armería Me gustaría sermelas Estas de... Pero bueno Vale Me voy a quedarme aquí un rato En plan como si estuviese haciendo algo Vale Es que no sé Me gustaría ver a Estratos Y matarle, tío Cortarle esa cabezota que tiene Porque No se fía de mí Estratos tiene que ser Mi próxima víctima, tío Vale Me voy a hacer el lobo No lo pienso matar Ojo ¿Se ha pesado? ¿Qué pasó? Vale Acabo de salir de administración He bajado hacia La zona esa central No es como se llama Donde las hojas Y estaba muerta Lucía ahí He visto el cadáver Te he visto, te he visto, te he visto ¡Ha sido Estratos! Pero qué bien Yo estaba en las cámaras Pero no Pero no Pero no Pero lo que dice Lo que dice Marta Es verdad Ahora Yo no sé si la ha matado ella Y ha reportado ella No, he bajado de hacer La misión de la tarjeta Que me cuesta Tres horas Yo estaba viendo en las cámaras Y he visto a Wiki A Diego Pero si estaba contigo en las cámaras Sí, sí, sí Pero que luego habéis venido O sea, os he visto en las cámaras Pero no habéis aparecido en mi sala Sí, sí, sí Y a Braster le he visto Un momento Quedarse en medio De un pasillo quieto Y luego de repente Moverse No quiere decir nada Pero bueno Más resultados Sí, sí, sí Tenía que La vendetta La vendetta de antes La vendetta de Lucía de antes No, no Te voy a decir Yo lo que he hecho Me he metido Me he metido a la sala De los ordenadores eso Y he visto a Marta Y digo, hostia O sea, me he metido con Wiki Wiki me ha metido Ah, es verdad, es verdad Cierto, es cierto A la sala de los ordenadores Luego ha venido Spirit detrás Yo me he quedado Digo, menos mal que ha venido Porque me da miedo Y me he ido y me ha salido Y me he salido varias veces Porque estábamos como Tres o cuatro personas Y he dicho Aquí va a haber una matanza Exactamente Y digo Y entonces digo Cuando se han ido los dos Me he quedado solo con Martuka Y Martuka ahora ha reportado Yo me fío de Martuka Ahora También podía haberla matado Yo, pero estaba haciendo misiones Yo te lo digo A mí sí es verdad Que cuando me he ido Que estaba contigo Me ha seguido Spirit detrás Y me ha salido Cuando me he ido Por la venganza de antes Me vas a matar, perro No, digo Cuando estaba contigo Y me he ido Spirit detrás Y me ha seguido Lo que pasa es que luego Ya le he perdido la pista Es que yo me he ido Porque tú te has ido Yo me he ido detrás Y he vuelto Vale, Wiki Wiki ¿Os habéis ido para arriba? ¿Os habéis ido para abajo? Yo a la izquierda A la donde están las cámaras Que estaba Stratus y Diego ahí Yo me encontré con Diego En la zona donde están los reactores ¿Puede ser? A la izquierda Vale, vale Estaba Flogar, ¿qué das tú? Yo vengo de hacerme el escáner Uy, uy, uy No sé cuando me encuentro contigo En el pastillo de arriba Vengo de hacerme el escáner Y al bajarme En cuanto a todo el mundo Las cámaras Ya está O sea, no he visto nada más ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Estratus! 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 La guardo en el fondo de mi corazón Buenísima, tú Buenísima Tengo que matar a Stratus, tío ¡Ah, no! Yo pensaba que hubiera sido Que viera a expulsar a Blaster Pensaba que viera a expulsar a Blaster No, no, pues no Igual tengo que llamar de una persona voy a pedir y voy a por ti voy a partir voy a cortar y voy a cortar la llora madre chico acabo de ver a Marta salir del pasillo yo tenia que ir a la sala de electricidad no 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 te acabo de ver como Firitini ha matado a Flogger es Firitini ha matado a Flogger en mi cara en mi cara ni de coña he entrado en electricidad estaba Marta me he salido porque he dicho no va a haber 3 que me maten en el mismo sitio yo no te he visto matar a ti pero he visto un cadáver justo donde estabas tu vale pues Stratus si tu no eres si tu no eres osea yo voy a matar ya a Marta porque yo no soy pues porque te he visto salir de un pasillo y Stratus y Diego y Spirit estábamos ahi 4 arreglando la iluminación yo he salido porque tenia miedo de que Marta me mataste mira que he dicho yo antes Flogger no ha dicho donde estaba en ningún momento pues Flogger y por eso me he puesto a hacer la misión porque si no no la iba a hacer porque sabia que iba a haber movida pues el cadáver de Flogger estaba ahi al lado tuya estaba al lado de Spiriti lo juro eh yo estaba haciendo una misión no lo he visto yo ya afecto mi veredicto Spirit es casi un canteo si Marta vota Spirit si Marta vota Spirit y Spiriti no es se que sabe a quien estais votando a Spiriti yo he votado Marta porque venia del sitio donde estaba el cadáver Braster estábamos 4 personas ahi cuando he salido yo no lo he visto es que ha sido un canteo es que ha sido un canteo tu bueno solo estaba ella igual pues igual si ojo 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 vale toma por culo tu bueno menos nadie sospecha de mi yo creo vale por aqui venia Stratus y Braster uff deberia matar a Stratus tío Stratus no se fia de mi ni un pelo tu vámonos vámonos nos han hecho el lío los dos osea es que es alucinante os he dicho que este que yo no habia sido eh este que habia sido el wiki que habia sido el wiki que reata tu que reata dilaboratorio yo he matado a Diego el unico que mata sido a Diego ahora pero wiki se ha puesto morado pero Marta si sale de ahi no reportas esta claro pero si no le he visto que cuando he salido yo estaban vivos todos madre mia eso es verdad Juan de hecho yo pensaba que Marta no era por eso pero en el momento en el que wiki empezaba a acusarme con todo lo que salia digo que sois tontos es que sois tontos vale ostia asesino venga va el huevo en la cabeza me dará fuerza y poderes vale y ahora increible vale ojo un catapre ostia vale yo a ver a ver me lo he encontrado en la sala de la derecha no se como se llama pero yo estaba ahi antes y he hecho ahi un baiteo y estaba Martuque y Braster y digo a ver si se matan entre ellos pero al irme he vuelto y serian juntos pero es que justo hay un muerto ahi ahora que no es ninguno de los dos entonces ya si que no se que decir ostia en que sala no se que sala dices la del mando la del volante este ah la de la sala de mandos la sala de mandos ahi estabais por los dos y digo a ver si se matan entre uno y otro si 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 eso es cierto y digo a ver si uno de los dos esta muerto y justo era otra persona diferente entonces yo no digo que sigamos otros dos solo digo mi cosa pues yo he salido antes que Marta pero te has salido justo detras de ti no me has visto la que detras y me he ido hacia la cafetería no Marta no te he visto no te he visto salir dentro porque se metió en la escuela y ha pasado hay un cooldown suficiente como para que me mate a mi sabes entonces creo que no me voy a muerte claro no se que si hay los dos es que huele mucho la prueba pues huele a eso huele a eso huele fresco huele a eso digo eso he salido detras de braster y he ido desde la cafetería hasta iluminación que me encontró con Lucía no se yo no se nada yo no estaba ahí ya chingarse un poco turbio todo la verdad Marta las cloacas que tal huelen que cloacas de que de haber pasado de ir a la derecha a yo te voy a decir una cosa sospecho de Diego si claro seguro como que hay una alcantarilla de ahí hasta el otro lado sospecho de Diego eh ahí lo dejo no no yo he estado con estratos todo el rato puede darle es verdad es verdad eh hemos estado solos en el licenciado un buen rato y no nos hemos matado eh pues he pasado por cafetería he ido desde desde cafetería por toda la zona de arriba de donde la enfermería y todo eso no se yo es que como no he visto nada tampoco puedo decir pero vamos según hablar soy yo cabrones hacer las misiones voy a dar mi voto hacer las misiones porfa si porque ninguna estamos terminando es que no se quien es se han hecho varias osea hay dos no hay dos hay dos no claro creo que si hostia martuque braster no creo que es Diego tío me suena no se porque me da que es Diego tío no se porque me da que es Diego tío no se porque esto que es anda que echa anda que echa gasolina la echas aquí vale muy bien aquí uy lucia uy lucia no me jodas eh lucia uy flogar uy flogar uy flogar a rellenar tu la gasolina a darle leña al mono tío uy Diego me va a matar creo que es Diego estoy casi seguro de que es Diego tío espérate lo que te digo bueno uy me lo acabo de encontrar en la sala de electricidad menudo girito el acontecimiento y quien estaba ahí cerca esa cual es la sala de electricidad wiki venia de por ahí eh vale no tengo mas que oír escucha escucha yo estaba echando gasolina wiki que no que no que no que yo estaba echando en la gasolina tu no tengo mas que oír wiki apestas a mierda escúchame si me vais a votar a mi va a ser un voto perdido porque para alguna misión que os se que os puedo decir que estaba echando gasolina se esta poniendo nervioso eh yo he visto a wiki y a alguien mas pero es el que he visto mas cerca de la puerta yo estaba echando gasolina al video en este vosotros veréis yo no se porque me da que Stratus y Diego son los los malos si yo que estaba en la otra punta del mapa estaba en la sala de mandos haciendo lo de yo digo que Stratus y Diego yo creo que Diego no es y voy a decir porque se da la media hora que te iba a exculpar a ti porque he dicho voy a ver lo que han dicho de si se puede usar la sala de escaner esta dos personas y no me ha dejado usarlo osea que flogar no es segurisimo si hubiera sido yo Stratus voto para Stratus hay que eliminar a alguien si no vamos chunga si eliminas tambien la chunga pero bueno vamos a confiar en que wiki es un poquito por nada la habis cagado eh wiki venga siga viendo dos que lo sepais venga fuera basura hijos de puta tu que cabrones es Stratus tio esta claro es Stratus esta clarisimo tu esta mas que la harinete tu pues igual es flogar tu Stratus y flogar pero Stratus seguro que es Martuca lucia lucia osea de verdad no votais a Marta osea espirit lo siento de verdad pero es que te me pones a huevos pues lo he dicho pero tio haber matado al braxter dejame en paz un rato osea colega dejame en paz tia vale esto es obsesion ya sabes ya sabes spirit que el team de chicas no sirve no el team de chicas estamos un poco espesitos ostia no me no me lo esperaba de lucia lo que has hecho es que no he matado a nadie menos mal que era el wiki eh no me lo esperaba